¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo empezamos en Defensa, así que vamos a buscar el mejor kunai de Azami En este caso, en el mapa de café, vengo Bueno, vengo no, vengo de grabar, iba a decir que vengo de grabar el unboxing que tuvisteis el otro día en el canal No, ya han pasado unas horas, pero, lógicamente tenía que caer un vídeo con esta, bueno, con esta chaqueta barra sudadera, ¿no? Quiero decir, tipo, es increíble, la verdad, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Fuera de todo esto, podéis estar dejando un like, que es completamente gratis O podéis suscribir al canal, que es más de lo mismo, iba a decir, súper gratis Bueno, es gratis, la verdad, y sinceramente, si te mola el contenido de Rainbow Six en general Te animo a que te suscribas a este canal, porque exclusivamente es de Rainbow Six Así que, nada, como digo, vamos a buscar el mejor kunai, el mejor cuchillo de Azami Ya que os molan tanto estos vídeos, y si queréis tener más, apoyar este con un fuerte me gusta Hoy vamos a buscar el mejor cuchillo de Azami en el mapa de Café 2.3 Así que, nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Y vamos a ver qué tal, la verdad que tengo ganas, ¿sí? Tengo bastantes y bastantes ganas De hecho, llevo intentando grabar este vídeo desde hace por lo menos dos días, ¿vale? Pero bueno, he tenido mala suerte, la verdad que siempre me he tocado en ataque Y ya empezamos mal, gente, vea, va, seguimos, vamos Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vea, va Vamos a ver qué podemos hacer, porque la madre que me parió, tío La verdad, no, a saber, es que no entiendo, macho Bueno, gente, a ver, yo aquí, a ver, iba a decir que me sea algún que otro kunai interesante, ¿no? Pero no me sé ningún kunai, pero sí que es cierto que he visto alguno que otro que me gusta bastante De hecho, mira, os voy a enseñar uno Yo al principio, wow, qué lagazo, me acabo de pegar el PC Yo al principio, cuando comencé a usar a Azami los primeros días Eh... me salió este kunai Que eso es malo, quiero decir, mirar a este kunai Tipo, este kunai, lo que nos hace Es cubrirnos un poco más de lo que es la nueva trampella No nos pueden ver el pie Y cuando, en este caso, se dropen Podemos literalmente piquearles Y matarlos fácilmente, ¿sabéis? Tipo, se puede hacer cosa interesante aquí También se puede poner uno guapo, guapo Eh... voy a ponerlo aquí También se puede poner uno interesante también Sí, este no está mal, este no está mal Este me gusta también Bueno, y... vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Podemos también cubrir un poco lo que es el techo y demás Pero bueno, están mis compañeros mirando, así que... Bro, qué lagazo me está pegando el PC, de verdad, tío No entiendo, macho Te lo juro Vale, tenemos una persona arriba en la trampilla Vale, he muerto esto Ok Vale Hay que ver cuidado porque pueden estar por abajo, ¿eh? Pueden estar por abajo y no me apetece que me pillen por abajo, la verdad No me apetece que me pillen por abajo Bueno, esto ha salido un poco rando, pero... Se han dropeado esto Vale Vale, abajo Vale Vale Vale, los dos, bro Vale, eso es No, la he cagado La he cagado, primo Vale Bueno Último nueva trampilla ¡Vamos! ¡Vena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Me gusta! ¡Vamos! Sí, señor Sí, señor Buen tiro Hemos pegado aquí unas hostias La verdad que me he quedado un poco loco con algún kunai que he puesto La verdad Se me ha puesto random Pero bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es el cuchillo, el kunai de Azami? ¿Qué más os ha gustado? Súper improvisado En este mapa Pero como digo En este tipo de vídeos con Azami Ya que es el nuevo personaje Y demás Por eso lo hago Para la gente que... Que diga el por qué hago este tipo de vídeo con este personaje Es porque, bueno Ya que es un nuevo operador de esta temporada Pues me apetece hacerlo Pues los primeros meses El primer mes de la temporada Pues me apetece hacerlo Y me apetece traerlo al canal Principalmente me quiero centrar primero En cuál es el mejor kunai Que yo pueda aprovechar en una ronda normal y corriente Así que realmente es como quiero orientar este tipo de vídeos Así que en cocina Vamos a ver qué tipo de kunai podemos poner Porque en pastelería Se puede poner alguno que otro interesante Para que no te maten Cuando estén haciendo rappel Cuando... Alguna que otra cobertura bastante guapa De hecho creo que sí Vamos a jugar en pastelería Nos la vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar nosotros solos Bueno, no sé si va a venir algún compañero Pero vamos a jugar nosotros solos En... Bro Veo que mis compañeros me van a matar Y yo me voy a cagar en toda su putísima madre Así que lo que os digo Vamos a quedarnos jugando en pastelería Aunque tenemos un castle A lo mejor el castle pues me cierro aquí Mira, de putísima madre La verdad Tipo... Ahí me encanta Este tipo es increíble La verdad Bueno A ver, ¿qué kunai podemos poner aquí, tío? Yo creo que un kunai aquí Aquí Un kunai aquí No está mal Bueno, sí No está mal No está mal Al final es cobertura Luego aquí podríamos poner otro Un poco más Ahí para abajo Para cubrirnos los pies y demás Sí, este tampoco está mal Bien, me gusta Y ya está, ¿no? A ver, si queremos jugar aquí Si queremos cambiar un poco de posición Y ponernos... No sé Vamos aquí, por ejemplo Vamos a poner... Vamos a dejar puesto este Por si acaso Por si tenemos que cambiar... Bueno, increíble el kunai Vale, bueno No vamos a piquear mucho ¿Vale? Tengo el cuidado Porque me pueden tirar piña Y ninguno queremos eso Está encima del coche, brother Sí Vale, me voy a mover ¿Ah? ¡No! Me ha piqueado por el otro lado ¡Qué listo! ¡Qué mala suerte, tío! Ah, lo ha hecho bien Piqueándome por el otro lado, tío Ay, mala suerte, la verdad Mala suerte Es que defender nosotros ahí solos, tío Está difícil, ¿eh? Defender nosotros ahí solos Está... Está complicado Pero bueno, mis compañeros Se la pueden hacer Porque están bien colocados Al fin y al cabo Qué buena, sí señor Pero jugar nosotros ahí solos En pastelería con Azami Sin Jagger Sin nada Me podían tirar perfectamente piña Gente Y por eso me he tenido que ir ¿Sabéis? Por eso me he tenido que ir Pero bueno Yo creo que con un Jagger ahí interesante Con un guema ahí guapo, tío Yo creo que se pueden hacer cosas, ¿eh? Tipo, se pueden hacer cosas Buen push Eh, se pueden hacer cosas interesantes Con Azami en pastelería, ¿eh? Sobre todo por... No te preocupes, estarás bien Te puse a pasillo, bro Vale Sobre todo porque, eh... Sobre todo porque es lo que os digo, ¿no? Tipo, eh... Te puedes cubrir De que en este caso Te hagan un papel en la puerta De que se suban al coche Te puedes cubrir muy bien, ¿sabéis? Tipo, para ti y para tu compañero Ay, qué mala suerte Buena, sí señor Buena refrag Entonces es lo que os digo Yo creo que pastelería Se puede defender bastante, bastante bien Con Azami Dejadme también abajo en los comentarios Algún cuchillo Algún kunai Que vosotros Hayáis visto Hayáis puesto Incluso en el mapa de café Que vosotros digáis Pablo, necesito que pruebes esto Pablo Necesito De que de verdad veas esto, ¿no? Eh... Vamos a pillarnos a Azami Ya por último, ¿vale? Eh... Vamos a la zona de lectura Bueno, en la zona de lectura Se pueden hacer cosas, ¿no? Tipo, yo creo que nos vamos a quedar en trenes Cien por cien Eh... Y vamos a ver qué podemos hacer, tío Vamos a ver qué podemos hacer La verdad Eh... De momento, bueno, bastante, bastante bien A ver, el que más me ha gustado Que siempre me ha gustado a mí personalmente Ha sido el que primero he puesto El primero que he puesto en la zona de bar Cuando estábamos defendiendo arriba El que daba a la nueva trampilla Me parece un kunai muy bueno La verdad Porque te proporciona Esa zona más de protección En la cual tú te puedes ir moviendo poco a poco También, pues ayuda, lógicamente El que he puesto justo delante El que justo estaba en el mueble de delante Pues también ese, lógicamente Ayuda al otro kunai que he puesto Para protegerte más y demás, ¿no? Pero... Eh... Igualmente creo que todavía No he puesto uno que tú digas Es increíble, ¿sabes? Es bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver si podemos ponerlo aquí Tío, no sé dónde poner aquí Un par de kunais, la verdad Tipo, que sirva Nos podremos quedar aquí en pilares A defender pilares Pero no sé Me parece una zona muy... Muy amplia, ¿no? La zona de pilares Me parece una zona muy amplia La zona de pilares, tío Eh... Pues la verdad A ver, 100% Hay que ir a reforzar la trampilla de trenes 100% Vamos a reforzar la trampilla de trenes Y vamos a defender trenes, ¿eh? De verdad, no sé qué está pasando, tío Con el puto ordenador, tío Supongo que... Será porque lo tengo mucho tiempo encendido Lo que sea, tío Se me ha olvidado revisarlo Pero bueno Eh... Hay que ganar esta rueda Es muy importante, ¿vale? Vamos a jugar en trenes Quiero jugar en trenes, tío A ver si puedo poner algún kunai interesante Y poder jugar ahí ¿Sabes? Ojo Voy a poner este kunai aquí Nada, muy alto Nada, muy alto, tío Uff Muy alto, tío No me termina de... De convencer Vale 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 Ok Vamos a aguantar aquí Toma la moto que ha pasado Para decir Ruy a Macqueen ¡Boroda! Vale Puedo poner un... Vamos a aguantar, bros Ojo de la piña, ¿eh? Ojo de la piña es muy importante Que no os tiren piña Y que nos sacan jodiendo No me lo puedo creer Que ya tenga una finca aquí, gente Tío Le iba a pusear bien al de la ventana, ¿eh? Le iba a pusear bien al de la ventana, tío ¡Ay! Qué pena, macho Bueno Habían dos, de hecho Hay dos, de hecho, ¿no? Bueno Buen ángulo que tiene aquí la... La melusia, ¿no? Vale Lo tiene la... Lo tiene la melusia en principio Si pusea Lo tiene la melusia, ¿no? Creo que hay otro más Sí, está el último con ella Está el último con ella A ver si le puse a la melusia Tiene un muy buen ángulo la melusia Mira, esto... El azame que he puesto para jugar a Arecibo, tío En la puerta no está mal del todo, ¿sabéis? Tenía muy buen ángulo el azame No sé por qué se lo ha cambiado Lo ha visto Bueno Buena sesión Bueno, gente A ver Sinceramente Me hubiese gustado haber participado más Con la habilidad y con el personaje En estas tres Rondas Pero bueno Igualmente Si me tengo que quedar Con un kunai Con un cuchillo de azame Que haya puesto en esta partida ¿Con cuál me quedo? Pues con los que os he comentado Me quedo con los dos primeros Que he colocado En... En bar Me parecen muy buenos La verdad Para poder cubrirte mejor Y para poder entrar Por otro ángulo Y piquear por otro ángulo Me parece que son mejores Pero son los mejores de este vídeo Porque tampoco... Tampoco he hecho nada En el otro mundo Tipo, no he puesto ningún así Interesante del todo ¿Sabéis? Pero bueno Igualmente la verdad Es lo que hay ¿No? Habrá vídeos En los cuales Los kunais Los cuchillos Sean un poco más cutres Un poco más sencillos Como ya sabéis Que esto es súper improvisado Y yo no vengo con nada Aquí aprendido Ni nada De hecho ya sabéis Que nunca los spots Pues me han gustado Como tal Simplemente pues hago Este tipo de vídeos Para que veáis Cuáles son los kunais En partida Los cuchillos De azami Que son más prácticos Que te funcionan más Que te pueden valer En una partida normal Mal y corrientes Antes que estar haciendo Spots O estar haciendo Un vídeo exclusivamente De cuáles son Los mejores kunais Los mejores cuchillos En cada mapa En la zona En este caso Con azami En café Porque es que la mitad Literalmente la mitad No van a funcionar Y no van a valer Para una ronda Normal y corriente ¿Sabéis? Entonces Es lo que os digo Tipo Yo prefiero hacerlo En partida Para que vosotros mismos Veáis cuáles son Los más prácticos Los que más funcionan Los que Sí Los que más funcionan Al fin y al cabo Lo complicado En este caso Que son de ponerlos O como los pongo Lo que sea ¿Sabéis? Entonces Básicamente lo hago Por eso Pero vaya Que es Yo que sé ¿Sabes? Tipo Yo creo que es así La forma acertada Antes que venirme Con todo estudia Por así decirlo ¿Sabes? Y que la gran mayoría Pues los haya cogido De por ahí Y luego no sirvan Para absolutamente nada ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están? Van a estar arriba En la zona de bar Me he pillado la M249 Para disfrutar un poco ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y nada tío Vea va Vamos allá No tengo nada Para abrir trampillas ¿No? Efectivamente Bueno Abre Ruelpe la cámara Eso es Ruelpe la cámara Porque la verdad Que no quiero Que me pegue su tiro No me apetece Sinceramente Pues el pavo ese ¿Eh? ¿Vale? ¿El pavo ese sí? No ¿Vale? Ok No me saldrá Para abajo ¿Verdad? Ojo aquí Vale Un pavo en Freezer Vale Tengo un pavo en Freezer Diría Vamos a ver Si nos podemos tirar Por roja Ya del tiri Es una persona en roja Diría ¿No? O nueva trampilla Está nueva trampilla El pilar de nueva trampilla Diría Lo podría sacar Vale Sí Está abajo Vale Se ha dropeado Vale Tuve otro en piano Me ha jodado uno agresivo Aquí tío Ah es que pena La Twitch no se ha conseguido Llevarte esa ventana ¿No? Que F tío Ahora que la Sofía ¿Qué hace? No pero ¿Por qué la Twitch se sube? Tío No entiendo Le tienen que ayudar aquí Vale Le ha fallado todo lo infallable A ver si la Twitch llega No Está justo debajo Buah la Twitch Que mal término está teniendo Y que mal lo está jugando Coño De verdad Bueno Piano Fispus y yo piano ¿El pavo no escucha o qué tío? Increíble macho Increíble esto Bueno Eh 2-2 Qué bueno Lo he visto Buah el Flores tío Era malo ese pepo tío Ese pepo no era malo Ya verás como se le abre al 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 este El Flores no sé lo que está haciendo No sabe lo que hacer tío Buah me da mucha ansiedad Verás jugadores así tío Que literalmente no saben Lo que tienen que hacer ¿Sabes? Bueno Side the last one Un Freezer I think Ah no Sí No Está en En este En fumadores Se ha metido la Freezer ¿No? Está en barba No he visto jugadores Más pushy en mi vida Bro Hostia puta tío Buen tiro Menos mal Si no Menos puto mal Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscripción Se agradece muchísimo Y nada Dejadme aquí abajo en los comentarios Si vosotros habéis puesto O habéis visto Algún Kunai interesante Con Azami En este mapa de café Espero que os haya molado Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Nos vemos gente Chao chao Adiós 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 Adiós